Hola, ¿qué tal? Muscles, senseítos y senseítas. Me estáis preguntando muchos acerca del sistema de entrenamiento by Emilio, el vídeo que hice el otro día. Oye, pero que no queda claro, sensei, cómo va el tema de las repeticiones, las series, cómo va exactamente ese sistema de entrenamiento. No voy a cometer el mismo error que cometí en su día con Toni, cuando comencé a hablar del sistema Multifibras. Yo lo hice, a mi parecer, con toda la buena intención del mundo, porque había muchas críticas a ese sistema, y como a mí me estaba preparando Toni, y es el entrenamiento que yo estaba haciendo, pues bueno, hice vídeos hablando de las claves de Multifibras, tal, cómo hacer en Multifibras. No lo hice con mala intención, pero sí que entiendo que Toni se pudiera ofender un poco, se pudiera pensar que me estaba yo intentando beneficiar de su entrenamiento. Entonces, bueno, para que no vuelva a pasar, que no haya malentendidos, no voy a hablar más en detenimiento del sistema de entrenamiento de nadie, simplemente que sepáis, bueno, que ya lo sabéis, la labor que yo estoy haciendo de ir por los gimnasios de toda España, ofreciendo contenido, dando voz, entrevistando a personas que tienen muchísima experiencia en este mundo, apasionados como yo de este deporte. Lo hago por vosotros, por generar contenido, porque sé que hay muchas personas que estáis muy estancadas, y pues no podéis conocer absolutamente a todos los preparadores, a todos los entrenadores, a todas las personas que tienen gimnasios por España, y por eso me he propuesto esa labor de darles voz, visibilidad y traeroslo en mi canal. Eso a lo que iba, que si queréis saber más sobre el sistema SST de Emilio, bueno, pues que estéis atentos a su canal, que estéis atentos a sus redes, porque yo imagino que él comenzará a subir cositas al respecto, entrenamientos con Verónica, con más atletas que vayan a verle. Ya está, si estáis interesados, pues oye, pues contactar con él y decirle, oye, Emilio, que quiero que me des caña como al Sensei, quiero que me lleves al límite, quiero experimentar las mismas sensaciones que el Sensei, pero yo tampoco voy a entrar más en detenimiento, a hablar de sistemas de nadie. Obviamente yo estoy abierto a si Emilio quiere contar conmigo para grabar más vídeos, para dar a conocer este sistema, para que la gente vea cómo se puede llegar al límite entrenando de muchas maneras, y en este caso, pues él propone esta, así que estupendo, y yo he encantado de ofrecer para vosotros, para que salgáis del estancamiento, para que probéis cositas diferentes, pues iros dando esas cinceladas, y luego ya cada uno vais decidiendo, o lo vais anotando, lo vais interiorizando, o vais haciendo vuestra propia base de datos, pues con todas las cosillas que yo os vaya subiendo. Yo estaré contento con que me sigáis dando apoyo a través del sponsor que tengo de Iogenix, que ya sabéis que entrando en la página oficial de Iogenix, www.tienda.iogenix.com, y comprando ahí la suplementación que yo tomo y que yo recomiendo, pues ya está, pues con eso me vais a ayudar a que yo pueda seguir trabajando para vosotros, y trayéndoos muchos más gimnasios, haciendo entrevistas a muchas más personas que se dedican a este mundo, que tienen muchísima experiencia. Madre mía, ¿eh? Cuántos cambios de cámara, ni mi mismo Steven Spielberg. Como por ejemplo, si habéis visto, he estado con José Bayonas, que le dije, oye José, venga, que voy a ir a grabar a tu Vital Gym, y prepárame un entrenamiento de brazos con toda tu experiencia. Enfócala en mis muscles. Y pues ha salido un entrenamiento. Además ya veis que me gusta hacer vídeos en los que no solo se me ve a mí entrenando y demás, sino que intento siempre explicaros, para que vosotros os beneficieis de esos entrenamientos, que entendáis el porqué de las cosas, porque ha quedado muy chulo, muy interesante. Voy a explicar cositas muy interesantes que me iba proponiendo José, de cómo hacéis los entrenamientos, cómo hacéis determinados ejercicios, determinados movimientos, y estoy convencido de que os va a gustar a todas esas personas que ya estáis un poco estancadas, que no sabéis muy bien cómo entrenar, no sabéis ya, tenéis sobresaturación de información, pues este vídeo de entrenamiento de brazos os va a gustar un montonazo, como el que tengo de Emilio, haciendo el sistema SST, que también lo subiré en breve, y ya está, que ahora me enrollo más. ¿Estás bien Luis? Túmate, 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 túmate. Sí, no me asustes, ¿eh? No, no, bien, bien. Vale, vale. Venga, tela, 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 telita. Cuatro, vamos Luisito. Y cinco. Madre mía. Tú no sabes ni dónde tienes tu límite. Te lo digo yo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Vamos campeón. Una, vamos. Ya, una, préstase el pulo, dos, venga, y tres, sube, se acabó. Dos, tres, cuatro y cinco. ¡Pum! Venga. Aguanta, aguanta la negativa, aguanta hasta abajo. Hunde el pecho, hunde el pecho, hunde el pecho, yo te ayudo. Vamos. Tres. Venga, tranquilo que yo te ayudo subir. Tú aguanta como si te fueras a morir en ello. Vamos. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Se acabó. Baja hasta abajo. Baja el pecho, baja el pecho, ya. Y ahora, sube muy lento, muy lento. Sube, 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 sube. Una, vamos. Baja otra vez al pecho, baja el pecho, hunde el pecho. Venga, sube, 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 sube. Dos. Muy bien, muy buena. Venga, vamos por la otra. Positiva, despacito, despacito. Aprieta, 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 aprieta. Tres. Dos más. Vamos abajo, vamos abajo. Poco fuerte. Venga, Luis. Cuatro. Cinco. Seis. Dos más, dos más. Siete. La última. Y ocho. Se acabó. Quieto ahí, ¿eh? Seis. Quiero más. Siete. No pienses más. Ocho. Dame más. Nueve. Una más, tron. Y diez. Perfecta. Dios. Joder. Ahora sí que eres el sensei. Mira. Ahora sí. Ahora sí. Yo pensaba que solamente era fachada, pero veo que hay unos cojones ahí dentro, ¿eh? No sé ni lo que voy a decir, Emilio, porque tengo toda la sangre ahora mismo en la pierna. Pero es que estaba viendo a mi hijo aquí con nosotros. Lo más grande que se puede tener en la vida. Tanto. Tener la oportunidad de que me haya recibido en tu casa, Emilio. Agradecimiento infinito, de verdad, a todo lo que me está pasando. Que hay una persona como tú que lleva tantos años en este deporte, que está haciendo tanto por este deporte, porque yo sé que eres un apasionado de esto y estás haciendo una gran labor de visibilidad, visibilidad de este deporte. Te he visto las entrevistas que has estado haciendo durante el confinamiento y tú no lo sabes, porque tú realmente estás creando un contenido, lo vuelcas ahí y yo imagino que tú esperas que esto sea como un bluetooth, como un wifi, que haya alguien que conecte. Y yo sé que mucha gente, y yo entre ellos, estábamos ahí. He conectado con eso que has proyectado. Tienes la capacidad de hacer que la gente que está a tu lado brille. A diferencia de otras personas que tienden a acaparar la atención, a aprovechar cada momento para hacerse ellos más grandes. He visto en todas y cada una de las entrevistas que has hecho la gente que lleva tantos años en este deporte, que les permitías, les daba la oportunidad de que fueran ellos mismos y de hacerles brillar. Y yo estaba deseando que me dieras la oportunidad de venir a conocerme y que sacara lo máximo de mí. Que te has quitado de tu tiempo, tienes tu hijo que le acaban de operar y aún así me has recibido aquí. He llegado tarde y aún así me has esperado con una sonrisa, con los brazos abiertos. Y pues, agradecimiento infinito de verdad, porque soy feliz. Gozo lo que hago y doy gracias a la oportunidad que tengo de disfrutar de esta pasión, con mi mujer, con mi hijo, y ahora con una persona como tú. Ahora me deja a mí sin palabras, así que yo te voy a devolver con la última serie. ¡Gracias!